Después de tanto tiempo, de tantas adversidades. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Leonardo Pizarro, soy director del portal de noticias Reporte Sostenible y he tenido el honor de que me hayan invitado nuevamente a acompañarlos a ustedes durante esta jornada. Gracias. Muy bien, queremos también agradecer la presencia de importantes autoridades. Vemos al señor ministro, señor Claudio Huepe, que ya está tomando posición. Muchas gracias. Buenos días. Les quiero contar que entre las distintas novedades que tenemos en esta quinta versión de Proyecta Solar organizada por la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol, tenemos distintas actividades. Entre ellas, un premio muy importante, una actividad que estamos realizando también con la gente de Ucrania y un sinnúmero de actividades y definitivamente muy, muy buenos expositores que nos acompañarán durante esta jornada. Tan solicitado ha estado la gente de Acesol que incluso su propio presidente, Carlos Cabrera, está recién llegando al aeropuerto. Él viene de la Feria Intersolar de Múnich en Alemania y apenas logre disiparse un poquito de la congestión que le va a tocar hasta acá, estará con nosotros. Así que lo vamos a esperar. Ya sabemos que él está en camino y tiene un pequeño retraso al respecto. Y en su reemplazo, evidentemente, quiero invitar a una personalidad que ha estado en Acesol durante años. Es uno de sus más antiguos fundadores y también una persona clave en el desarrollo de la energía solar en nuestro país. Me refiero a David Rau, vicepresidente de Acesol, a quien invito con gusto, por favor, a dar unas palabras de inauguración. David. Se cae todo aquí. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Un gusto verlos a todos aquí. Me presento, yo soy David Rau, soy socio en Acesol ya hace más que seis años. Ivo participando como socio, como director, como presidente de la Comisión de Trabajo. Fui tesorero también y hoy día tengo el gusto de estar aquí para cumplir con mi rol como vicepresidente en Acesol. Nuestro presidente, como dijo Leo ya recién, no alcanza a dar la bienvenida, así que lo voy a tratar de reemplazar lo mejor que puedo. Justamente estuve en Múnich, donde también se realizó un encuentro, más allá de la feria, se realizó un encuentro entre diversos gremios de las energías renovables en todo el mundo. Y siempre se aprovechan esas instancias para juntarse, para coordinarse y justamente fomentar el trabajo coordinado a nivel mundial. Y bueno, esperemos que cuando vuelva durante la tarde nos pueda compartir de su experiencia y de lo que han conversado y ya no funciona a mí. Bueno, Acesol, hoy día ya somos más que 130 socios. Atrás tienen una muy pequeña selección de nuestros socios que efectivamente abarcamos prácticamente toda la cadena de valor de la industria solar. Y nuestros socios han sido los principales participantes que han logrado que durante los últimos 15 años que existe nuestra asociación, la energía solar realmente se posiciona como la tecnología energética que es la más abundante, la más eficiente, la más modular y también la que más se puede combinar con todas las otras tecnologías y soluciones. Y además, y es algo que siempre nos gusta destacar, más allá de estos temas como la eficiencia, es que es la opción más democrática porque básicamente es disponible en todo el mundo. De forma gratis y claramente muy abundante. Como ya lo mencionaba y la parte que está trabajando Carlos en este momento también, como Acesol en los últimos años hemos tratado de diversificar mucho nuestro trabajo a nivel internacional. Dentro de eso nosotros estamos hoy día trabajando en la red REN, que es una asociación iboamericana que junta asociaciones del rubro de los renovables. Y además también el año pasado nos hemos sumado como miembro en el Global Solar Council, donde en esta oportunidad yo tengo el gusto de poder representar a Acesol y a Chile como miembro del directorio en este Consejo Mundial de la Energía Solar. Esto no ha funcionado muy bien. Como todos ya sabemos, la energía solar efectivamente genera muchos beneficios, tiene impactos positivos generalmente en los efectos que crea. Y también nosotros como asesores estamos seguros que junto con nuestra asociación, con nuestros socios y con la energía solar somos capaces de poder apoyar al gobierno y apoyar específicamente al ministro de energía. En todos los desafíos que se nos vienen, sean los desafíos ambientales a nivel de todos los impactos externos que se están creando, pero también en crear una industria que sea lo suficientemente moderno, ágil, competitiva y transparente para enfrentar los desafíos que se nos vienen durante esa transición energética que todos estamos tratando de empujar y que todos estamos viendo. Dentro de lo mismo es importante que sigamos obviamente fortaleciendo los principios que tienen esa transición que son la eficiencia económica y también la seguridad energética, pero además hoy día tenemos que empezar a incorporar cada vez más temas que son necesarios para los cambios, que son justamente la flexibilidad, la resiliencia que hemos visto que cada día toma más en potencia, pero también agregarle temáticas más de hoy día que son la descentralización y la digitalización. Y también siempre me gusta mencionar que un tema que se olvida es que la industria solar en general, la industria renovable, es un gran creador de empleos y específicamente de empleos y de puestos de trabajo estables y de calidad. Y como es la misma energía descentralizada, además también los puestos generalmente están bastante descentralizados. En los últimos 20, 30 años, como todos ya lo sabemos, efectivamente el sector nuestro ha pasado básicamente por varias tormentas. Hemos visto los efectos del cambio climático, hemos tenido nuestra crisis sanitaria, crisis sociales, hoy día además estamos enfrentando a una guerra que obviamente tiene un impacto en todo el mundo y esto efectivamente nos obliga realmente de actuar y dejar de lado el trabajo en consensuar nuestro camino y efectivamente tenemos que empezar a recorrer este camino. Y dentro de eso también, lo bonito que tienen esos desafíos que a veces parecen quizás un poco abrumadores y lo que debería hacernos contentos es que nosotros efectivamente somos la generación y las generaciones que tienen las soluciones tecnológicas para hacer estos cambios que necesitamos y solo depende realmente de nuestra voluntad de seguir empujando y seguir caminando en esta dirección. También dentro de lo mismo no podemos olvidar y este año específicamente ha sido un gran ejemplo de esto, de que dentro de todos esos cambios que estamos enfrentando es importante que no perdemos el mensaje hacia afuera de un país estable, estabilidad, un orden institucional que tiene que ir a la mano con estos cambios que estamos tratando de empujar para que justamente las empresas siguen en relación a los proyectos para que sigamos adelante con la tensión energética y de lo mismo también las empresas, están al fondo algunos, empiezan a implementar de forma valiente nuevos modelos de negocio que justamente ayudan a implementar más rápido las soluciones en todos los rubros que estamos viendo. Y con esto, como me han dicho en varias ocasiones que tengo muy poco tiempo, voy a cerrar con una frase muy buena que Carlos mencionó en nuestro almacenario, voy a cerrar con un Chile más renovable, más solar, más distribuido y más humano. Entonces los invito a una gran jornada junto con nosotros, un gran proyecto solar. Les agradezco a todos los que están hoy día con nosotros, supuestamente 500 personas que no quisiera contar porque creo que no lo son, pero también hay muchas personas probablemente que se conectaron de forma virtual. Entonces, muchas gracias a la asistencia de cada uno de ustedes y las autoridades. Así que, gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias David. Te invitamos, por cierto, a tomar asiento acá para continuar con lo que viene, que es muy importante además y no quisiéramos perder la oportunidad de agradecer y destacar a nuestro main sponsor, a nuestro hosting del día en el X, quien nos ha acompañado y nos ha ayudado a hacer posible este gran evento. Por cierto, también a Flux Solar, a Huawei, Tritec, Sfera Energy, SunGrow, Fronius, Siemens, SMA y Len, y perdón, Lenergy. Así que, quisiéramos reiterar este aplauso para todos nuestros sponsors que han ayudado y colaborado a que este tipo de iniciativas sea posible. Muchísimas gracias por estar acá. Bien, continuamos entonces con la voz, con la autoridad, con la palabra misma y con lo que está siendo noticia en este momento. Quiero invitar, por favor, al señor Ministro de Energía de Chile, señor Claudio Huepe, quien inaugurará oficialmente este seminario. Ministro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, a Asesor, a su presidente, que no está aquí todavía, pero también a David por haberme recibido. Quiero saludar también a los representantes de las otras asociaciones eléctricas que se encuentran aquí, también especialmente a Carlos, porque es una institución en sí mismo a esta altura. No, 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 lo digo en un buen sentido. Les agradezco mucho la presencia a todos. Es importante para nosotros la energía solar. Como ustedes saben, perdón, nosotros tenemos cuatro ejes fundamentales en nuestro programa de gobierno. La transición energética, la democratización de la energía y la descentralización, la seguridad energética y la vulnerabilidad de pobreza. Y en todas esas, la energía solar puede cumplir un rol muy importante. Y nos parece que tiene un rol muy importante. De hecho, nosotros, dentro de nuestro programa, estamos hoy día ya con programas solares que van desde Arica a Punta Arenas, literalmente. Obviamente, obviamente, con más facilidad en algunas partes que en otras y con más avance. Pero la energía solar, para nosotros, está cumpliendo un rol fundamental. Está siendo un actor y tenemos, de hecho, un proyecto que se expandió a partir de una experiencia de los últimos dos años que se llamaba Casa Solar, específicamente para algunas viviendas, digamos, individuales. y que hoy día nosotros hemos desarrollado para lograr cumplir el objetivo de los 500 megawatts de instalación de renovables de pequeña escala de aquí al final del periodo. Hoy día tenemos más o menos 100, ¿cierto? Un poco más. Y esperamos tener otros 400 para cumplir. Entonces, en nuestro proyecto solar tenemos, efectivamente, no solamente las casas, sino que infraestructura, en particular colegios y centros educacionales, que nos parece una posibilidad muy importante de desarrollar en esta forma de energía, no solamente de masificarla, sino además de darla a conocer y de darla a conocer dónde puede tener mucho más valor en particular. En la transición energética es evidente que la energía solar juega un rol, pero también en la vulnerabilidad y pobreza. Nosotros pensamos una alternativa para muchas localidades que están aisladas de tener energía solar, quizás no solo con energía solar, pero por lo menos como un apoyo importante, un elemento importante dentro de su desarrollo. Para la seguridad, por cierto, la generación de chubia también juega un rol muy importante, y ahí la energía solar, nuevamente, juega un rol. Y no solamente hay que pensar, nosotros siempre pensamos mayormente en energía solar fotovoltaica, también pensamos ahora en solar térmica, que también aporta un muy importante, en particular, para la vulnerabilidad y pobreza. No olvidemos que en Chile todavía hay cerca de un 10% de la población que no tiene acceso a agua caliente sanitaria. De hecho, hay un porcentaje importante de nuestros compatriotas que no tiene acceso al agua, y ya es un que es aún más grave, pero tenemos que, de la cantidad total, de los que nos concienden más directamente de energía, hay un porcentaje que no tiene agua caliente sanitaria. Y también pensamos que la energía solar térmica puede jugar un rol. Por eso, nos parece muy importante este tipo de momentos, de juntarse, discutir, ver las potencialidades, intercambiar ideas, ver qué posibilidades de desarrollo hay, que nos escuchemos unos a otros en nuestros intereses, en nuestros objetivos. Obviamente, el Estado y el Gobierno tienen una mención de liderar, pero no somos los únicos, nos acompañan todos ustedes, los académicos, las empresas, los interesados en el tema, incluso los usuarios, la sociedad civil que quiere desarrollar este tema para una mejor energía para todos. Así que con esto doy las gracias nuevamente, y les deseo que tengan una muy buena jornada hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ministro Claudio Huepe, por acompañarnos esta mañana y por estas interesantes palabras. Queremos saludar también, por cierto, a nuestras audiencias que están asistiendo a este seminario a través de nuestra plataforma web, por supuesto, y a todos ustedes que quieran hacer sus comentarios a través del hashtag Proyecta Solar. Ya lo saben, ahí pueden ir comentando, haciendo sus consultas, haciendo sus comentarios y hablando un poco acerca de lo que será esta jornada. Bien, al principio, hace unos minutos se lo mencionaba, tenemos interesantes novedades y la primera de ellas es el Premio Proyecta Solar 2022. Anteriormente, este premio o este reconocimiento ya ha sido entregado incluso a la expresidenta Michelle Bachelet, a Antonio Horvath, a Roberto Román y a muchos otros quienes han hecho acreedor de esta distinción. Y en esta oportunidad queremos invitar nuevamente a David, por favor, a hacer entrega a la versión 2022 del Premio Proyecta Solar. David. Muchas gracias. He visto que el ministro también tuvo problema en el micrófono, entonces no soy el único que... Bueno, preparé un pequeño texto porque igual quería no solamente entregar tan rápido el premio porque merece siempre explicar un poco de quién estamos hablando y como dijo Leonardo, es realmente una linda tradición que tenemos en Proyecta Solar y que obviamente queremos seguir manteniendo. Yo personalmente me acuerdo muy bien que cuando yo llegué a Chile en 2009, empecé a dedicarme a la temática de los renovables y en 2011 estuve en este momento trabajando, representando una empresa de Alemania y había una licitación de una minera que era un gran evento que era básicamente la primera vez que se hacía una licitación tan pública a esa escala para los renovables. Yo me acuerdo perfectamente que participé, pero participé solamente para la foto. Pero ahí fue por primera vez que también conocí a la persona y poco después de hecho sorprendió nuevamente porque asumió un cargo en el corazón de las energías renovables, en una asociación bien conocida. El ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, básicamente y probablemente ha acompañado todos los reglamentos, leyes a nivel de las energías renovables que hemos visto durante los últimos 10 años. Ha sido miembro en el Centro de Energía, ha acompañado todos los consejos o el Consejo Consultivo de la Política Energética a largo plazo y efectivamente una persona, como dijo el ministro, que ya es una institución por sí y yo personalmente estoy muy feliz de poder en esta oportunidad llamar a Carlos Finat a subir al escenario, por favor, a recibir este premio por el gran aporte a la energía renovable. Gracias. 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 Quisiera agradecer profundamente este premio que valoro especialmente por quienes lo han recibido anteriormente. Realmente fue una sorpresa y le agradezco muy, muy de corazón y me anima a seguir trabajando por la energía renovable. Solo quisiera decir que tal vez los últimos años han sido los años más fáciles para la industria. Había grandes temas, ¿verdad?, que había que vencer y cambiar. Hoy día son muchos y son más pequeños, lo cual hace mucho más difícil y creo que hay ahí la importancia de una asociación como Acesol, que ha estado en la pelea en el buen sentido, digamos, desde un comienzo. Y creo que también otra de las cosas que destaco de Acesol es que toma partido. Es una institución, ¿verdad?, que sus miembros se la juegan y han tomado partido, lo cual les ha permitido tener este nivel de dedicación. Y en particular quiero destacar además la iniciativa de apoyar a la Asociación Solar Ucraniana y esta colecta que están haciendo. Creo que es un tema muy oportuno. Y por razones familiares voy a terminar diciendo solamente Slava Ucraniana. Gracias. Muchas gracias, Carlos Finat. Tome asiento, por favor, acá. Lo invitamos a quedarse. Don Carlos, por favor, tome asiento acá en el pollo de honor, como se merece, por supuesto. Y si me permiten contar la diferencia, yo hace alrededor de cinco años, cuando escuché una entrevista radial justamente a don Carlos Finat, fue lo que me instó a entrar al mundo de las energías renovables. Y aquí me tienen después de cinco o seis años, gracias a esta personalidad que hoy se hace creedora del premio Proyecta Solar 2022. Así que reiteremos, por favor, el aplauso. Sin duda, una persona que ha instado a diversas generaciones a seguir este mundo. Queremos invitar, por favor, a las personas que están llegando a tomar asiento acá. Tenemos butacas sumamente cómodas, reclinables algunas. Algunas pueden tomar asiento en primera fila, inclusive. Acérquense, por favor, para que puedan disfrutar de mejor forma de este seminario. Y lo que viene a continuación, también lo habíamos anunciado hace algunos minutos, lo dijo también hace algunos segundos don Carlos, tiene que ver con la ayuda a este conflicto tremendo que se está desarrollando en Ucrania. Y, por cierto, la Asociación de Energía Solar de Chile, ACESOL, quiere estar presente con diversas iniciativas. Una de ellas es justamente el lanzamiento de la campaña Planta un árbol para Ucrania, cuyos detalles los dará a conocer, por cierto, don David Raúl. Sí, disculpen, prometo que será la última vez que hablo. Creo que la Marcela ya fue... Ah, perfecto, exactamente. Bueno, Carlos ya me dio un poco la temática, y este año, entre todas las cosas buenas y malas que han ocurrido, también hace un año que... Sí, por favor. Hace un año que volvió a mostrarnos, lamentablemente, la garafera de la humanidad. Nos mostró, y personalmente creo que es un tema muy importante, nos mostró específicamente de lo frágil que es la libertad, la democracia, y básicamente la vida. Yo, con estos temas, cuando hablo de esos temas, siempre me recuerdo muy fuerte de mi abuelo, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que siempre me enseñaba, bueno, en Alemania, de mi generación que nació en un mundo que básicamente la democracia, la libertad, es algo que para nosotros está dado. Y lo vemos mucho, una problemática hoy día también que tenemos en Chile, que al final, como las cosas son así, ¿para qué preocuparme? Simplemente vivo en un país libre, vivo en un país democrático, pero estas situaciones nos muestran que no es evidente y no va a ser así si nosotros no sigamos trabajando en esta dirección. También nos demostró bastante doloroso cómo las dependencias pueden paralizarnos, cómo pueden paralizar prácticamente las reacciones de países enteros que no pueden o no quieren, no sé, pero que básicamente tienen las manos atadas por ciertas dependencias. Pero yo creo que también es importante destacar que como siempre ocurre en situaciones de esta naturaleza, que a pesar de la desesperanza, la tristeza, siempre salen también las caras buenas de la humanidad a la luz. Y yo creo que siempre donde efectivamente hay destrucción, nace esperanza, donde hay injusticia, generalmente vemos activismo de gente que trata de luchar contra eso. Y donde hay terror, hay coraje. Nosotros, como asesor, poco después de la invasión de Ucrania, dentro de la institución que somos nosotros, nos hemos reunido con nuestros socios y nuestros, digamos, hermanos, hermanas internacionales del rubro de esa industria y hemos conversado. También estuvimos en varias ocasiones conversando con la Asociación Solar de Ucrania para tener una idea directa de lo que está ocurriendo y de qué forma podemos apoyar de alguna forma. Y dentro de lo mismo, también personalmente tuve la gran oportunidad de conocer a Oksana y en conjunto con también Marcela apoyó mucho esa idea. Hemos encontrado un muy buen programa que se llama Planta un árbol y dona esperanza para Ucrania. Que probablemente veo a varias personas que han pasado por afuera, que ahí está el lugar donde se pueden formar y donde pueden comprar su árbol, que básicamente lo que van a hacer es comprar un árbol nativo de la Fundación Reforestemos Chile. Entonces, este árbol se va a plantar en su nombre y van a compartir, digamos, la ubicación con ustedes. Y los otros 15 mil pesos, los 20 mil pesos de la donación, efectivamente nosotros como asociación lo vamos a donar a dos iniciativas. La primera es una fundación que se llama Act for Ukraine, que principalmente es una fundación que nació de la Asociación Solar de Ucrania y que tiene como objetivo de reconstruir la infraestructura energética de instalaciones críticas como hospitales. Y además, y eso también es muy interesante, y nos acompaña justamente Oksana para comentarnos un poco de eso, la idea es apoyar con otra parte a la comunidad ucraniana en Chile, que tiene diversos programas de apoyo directos. Y te invito, por favor, Oksana, a compartirnos un poco tu experiencia. Buenos días, señoras y señoras. Estoy muy honrada de estar acá con ustedes hoy en representación de la comunidad ucraniana en Chile y me atrevo a decir en la representación de todos los ucranianos, mis compatriotas. La comunidad ucraniana en Chile no es muy numerosa, pero desde los primeros días de la guerra nos dedicamos a realizar, crear, implementar una cantidad de ideas e iniciativas que puedo dividir en tres rubros importantes. Primero, es el tema informacional. En Chile falta la información sobre Ucrania, entonces andamos sensibilizando a los chilenos y contando temas de nuestra historia y nuestra cultura. Segundo, el apoyo humanitario como tal, tanto en cosas, medicamentos como el dinero. Realizamos rifas, juegos de fútbol, etc., etc., para recaudar este dinero que va a lugares puntuales, a organizaciones locales, porque estamos siempre en contacto con los voluntarios en Ucrania. La última, el último dinero que juntamos fue a apoyar a los viejitos que se quedaron solos sin ningún apoyo, los que ya no pueden apoyarse y ni siquiera caminar, a una niña que quedó sin extremidades, resultado de un bombardeo, y estamos apoyando su rehabilitación y también evacuación de personas postradas que requieren condiciones especiales durante su traslado. Esto fue lo que pagamos esta semana. Y tercer punto, tercer rubro de nuestras actividades, ahora están dedicados a los refugiados, llegaron más de 40 familias a Chile, entonces todo lo que está relacionado con documentación, incluso ropa y comida, también los estamos apoyando a nuestros compatriotas. Agradecemos la iniciativa de ASESOL, Planta un árbol y regala la esperanza ucrania. Un árbol es un símbolo muy sagrado para la cosmogonía del pueblo ucraniano desde hace muchos miles de años, significa universo o relación entre el universo y ser humano. Un árbol une los mundos, es un camino, una escalera, un puente, algo que une. Y esperanza nos une con la vida. Esperanza de que nuestras acciones solidarias hacen un poco más fácil la vida de personas que perdieron todo hasta salud. Nos hace hacer más de lo que pensábamos que podíamos hacer. La esperanza que siente la gente allá, que escuchan como laten millones de corazones en unísono, les regala la vida. Esperanza regala la vida. Como dijo Martin Luther King, hoy di esperanza, si hoy doy esperanza a una persona, no habrá pasado en vano el día. Los invito a sentir esta experiencia y sol brillará entre las nubes. Sol es vida, sol es energía, esperanza es vida. Gracias. Muchas gracias, Oksana. Tiene un compromiso, nos acaba de anunciar, pero queremos agradecer su participación y por cierto, desearle de parte del pueblo de Chile, al pueblo de Ucrania, toda nuestra solidaridad. ¡Gracias!